Hola, bienvenidos a IGN Estrenos. Otro viernes más, otra cartelera llena de nuevas películas este fin de semana para ir a ver y disfrutar del cine. Y para ello, como siempre, Alberto Quintanilla, nuestro experto en cine. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bueno, tenemos importantes estrenos esta semana. Uno de ellos, el que más ilusión nos hace a nosotros, porque ya tenemos una cierta edad, es Transporting 2. Además, vengo aquí ya todavía lo voy a dejar detrás de la película. Con la camiseta de la película, que Transporting 2 además ha tardado 20 años en sacarla a Benny Boyle, se la pedía y por fin ese elemento a la nostalgia que ha conseguido plasmar en película. Bueno, básicamente de Transporting 2 podemos decir que todos los que la vieron en el año 96, en la época tarde adolescente o juvenil y disfrutaron con la primera, verán esta película como un complemento perfecto, porque vuelven todos los personajes, tenemos a Sick Boy, a Renton, a Beckby, a Spud, y bueno, pues lo que ha hecho a Benny Boyle básicamente es unir todo ese grupo de personajes que ya se conocieron en el pasado, 20 años después, cuando Renton vuelve a Limburgo, y ese reencuentro permite que pasen una serie de tramas entre ellos, que conviene no desvelar, claro, pero sobre todo es un homenaje al pasado, a la banda sonora antigua que vuelve a recuperar en muchos momentos, y sobre todo a lo que fue el tiempo pasado, o sea, 20 años después cómo han cambiado esos personajes y cómo se reencuentran. Cómo se reencuentran. Está muy bien que son los mismos actores, con 20 años más a sus espaldas. Sí, Juanma Grego, por cierto, muy bien conservado, ¿eh? Se le ve casi igual, ¿eh? Se le ve casi igual. Y bueno, y de hecho sí que ahí tenemos una entrevista en la web con Danny Boyle, que intentamos echar un ojito, y Danny Boyle se portó súper amable, súper simpático y nos dijo un montón de cosas interesantes, en unos minutitos, y básicamente lo que él quería es sacar la película dentro de sí, porque todo el mundo se la pedía, y porque la gente, como él decía, me recordaban por la calle los nombres de los personajes, que eso no pasa nunca, que se acuerden de los personajes de las películas. Sí, 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 muy bien. Y el transporte marcó una generación. Marcó a la nuestra, concretamente. A la nuestra, y es recomendable, pero incluso para gente más joven que no vio la película la primera en su momento, sino la vio posteriormente, la disfrutó igual, la puedes recuperar con la segunda, que digo, sirve como un complemento bastante bueno de la primera. No, por lo menos, no desvirtúa la saga, y ese homenaje a la nostalgia es muy digno. Muy buena, muy recomendable Trenspotin 2, y si no habéis visto la primera, bueno, ponemos una cruz, tenéis que verla, Trenspotin es fantástica. Pero aparte de Trenspotin 2, bueno, tenemos una oscarizable, por eso tenemos el Oscar aquí, bueno, porque está nominada, tenemos, luego hablamos de los Oscars. Fences, sí, la película que, bueno, Denzel Washington adapta esta obra, que era una obra teatral de August Wilson, que ganó el premio Pulitzer en su momento, y él ya interpretó un teatro, o sea, es una película que está hecha de forma teatral, como digo, recordando un poco, si te acuerdas de la película de Roman Polanski, Un dios salvaje, que era una forma muy teatral, pues la forma de rogar es parecida, habla de un hombre afroamericano llamado Troy, que, bueno, básicamente lo que tiene es un montón de diálogos y conversaciones con Viola Davis, que es su mujer, su mujer actual, y con sus hijos. Tiene una serie de relaciones ahí familiares que vamos descubriendo en dos horas y veinte de película, dos horas y cuarto, dos horas y veinte, es una película larguita, un poco pausada, hay que escuchar bien los diálogos, tomársela un poco con cariño, y es una película que no es muy difícil de meterse, porque el tema es atractivo, pero es verdad que el ritmo es bastante aletargado. Y bueno, Terzel Washington se luce, de hecho está nominado actor principal, en categoría por quinta vez consecutiva nominado, es difícil ganarlo, porque casi seguro la tiniela y la papeleta es para Cassie Affleck, por Manchester frente al mar, que yo creo que será quien ganará, pero bueno, Terzel Washington hace un gran papel en esta película, en Fences, y Viola Davis está como actriz de reparto, que le puede quitar el Oscar a Michelle Williams por Manchester frente al mar también, en este caso en actriz de reparto. Pero bueno, es una película que, te digo, para completar todo el conjunto que había de todas las nominadas, Fences es la que nos faltaba por ver, y bueno, yo sigo pensando que la que va a ganar va a ser La La Land, como casi todo el mundo, si hay alguna que le pueda arrebatar el Oscar, quizás sea, por sorpresa a lo mejor, o Moonlight o La Llegada, que también son muy sólidas, sobre todo La Llegada, a mí me gustó mucho, pero quiero decir que al final, Fences es una película nominada más a Mejor Película, pero en definitiva, correcta, fiable, pero para fans y gente que le guste el mundo de Terzel Washington y cómo actúa él. Muy bien, pues Denzel Washington en los cines con Fences, película nominada a los Oscars como Mejor Película, y además ahora tenemos, seguimos con las nominaciones, porque tenemos, bueno, tenemos dos películas de animación, de animación, una de ellas, Historia de Calabacín, que está nominada a los que harán Mejor Película de Animación, y luego una vez también de la otra, de Xiconautas, porque es la que se llevó el Goya a Mejor Película de Animación. Pues mira, dos propuestas, vamos a hacer un resumen muy rápido, dos propuestas de animación maravillosas, adultas, interesantes, atractivas, una es La Vida de Calabacín, una película suiza de Claude Barras, sobre un niño pequeño, llamado Calabacín, que es una película que dura una hora y cinco minutos o algo así, está realizada en stop motion, es una película tierna, divertida, entrañable, pero con un tema durísimo, dramático, de niños que viven en un orfanato, y toda esa dureza y cómo han llegado allí, tratada con un tema muy suave y muy tierno, y muy recomendable, nominada a Mejor Película de Animación, con La Tortuga Roja, con Bañana, con un montón de películas muy loables. Y luego, la segunda, Xiconauta, ganadora del Goya de Animación, del Goya de Animación, de la última edición de los Goya, eso es, Mejor Película, y es un universo gótico, adulto, extraño, apocalíptico, con niños animales, que es una alegoría un poco de esta sociedad donde se defiende poco el ecologismo, según explican Xiconautas, donde los niños viven en una isla abandonada, llena de toxicidad y basura, y quieren huir a otro mundo mejor, pero está enfocada sobre todo en los adultos, las dos películas que os digo, La vida de Calabacín, y Xiconautas son muy adultas, incluso adolescentes, para arriba, o sea, no de llevar a los niños, a ver esta película de animación, eso es, no es Baiana, esto no es Baiana, esto no es Baiana, y bueno, pues Xiconautas tiene un toque muy complejo y una crítica social brutal, me parece que son muy interesantes las dos, cada una en su temática, una está realizada en stop motion, otra animación 2D normal, y las dos muy muy interesantes. Muy interesantes las dos películas, para los que no, a mí me gustan mucho los géneros de la animación, así que me las veré las dos, y antes de irnos, también se estena Es por tu bien, película de Disney, comedia española, con Javier Cámaras, con José Coronado, cuéntanos un poquito, porque además hemos estado en todo el elenco a todos. Estuvimos con el elenco, bueno, pues es una comedia que estrena Disney, es por tu bien, es una oportunidad para ver otra comedia española, donde en este caso vemos a José Coronado como uno de los protagonistas principales, en un papel distinto a lo que nos tienen acostumbrados, ¿no?, de dramas, thrillers, etcétera. Son tres cuñados, Javier Cámaras, Roberto Alamo y José Coronado, que se unen sus fuerzas, para evitar que sus hijas se vayan con los novios que tienen, uno es un nini, otro es un argentino de igual, y otro es, lo diré, un antisistema, que es Mickey Spardé. Entonces, bueno, pues son muchos tópicos, muchos gags, y es una comedia típica española para pasar un rato agradable, en donde Coronado le vemos en un papel distinto, y bueno, pues fuera del género siempre está bien, descubrí. Y luego, pues, las entrevistas en la web también. Sí, las entrevistas en la web, además Javier Cámaras, que a mí me gusta mucho todo lo que hace Javier Cámaras, me cae muy bien. Y bueno, comedia de Disney española, para los que les guste el género. Y nada, pues estas son las recomendaciones que tenemos este fin de semana. Sobre todo eso, transpondiéndose el estreno gordo, y las pérdidas de animación que hemos dicho, muy recomendables. Muy recomendables. Pues nada, ir al cine, ir al cine, y el domingo por la noche de madrugada, llega los Oscar. No queremos irnos sin recomendaros que estéis atentos al IGN en la web, en nuestras redes sociales, y en IGN estaremos al minuto hablando de los Oscar, retranscribiendo los Oscar, pidiéndolo con vosotros si vais la gala, y nada, y Alberto, currándose un reportaje que publicaremos justo después de la entrega de todos los Oscars. Así que nada, fin de semana cinéfilo, muchas gracias, Alberto, a ti como siempre. Y nada, al cine y a Berigene.